Carolina Murcia Sirvame un trago que me quiero emborrachar Aunque yo sé que al recordarla yo la dejé a llorar Cómo se acabó todo, cómo he perdido todo Y sin saber por qué si ella, en la luz de mis ojos Busco y me encuentro el modo para volverla a ver He pensado no volverme a enamorar de una mujer sin alma Porque para vivir así como yo vivo con padre Mejor no tengo nada y hambre Cómo se acabó todo, cómo he perdido todo Y sin saber por qué si ella, en la luz de mis ojos Busco y me encuentro el modo para volverla a ver Y así llevo en el corazón a mi hermanito Nelson Piches A Stephanie y a Ana Ruth Y a mi comadre Claudia y el Pellita Y en nombre del juzgado Para el senador Dios me tía Orgullo caribe de los ojos Y un cariñito para Melissa y Paisa Gracias a David en Medallo A la emperguita de la abuela suerte Esta mañana que me puse a recordar Me tomó un teto y me fumaba un cigarrillo Y en eso Recordé a mis hijos En ese gran idilio Y me dio mucho pesar Porque a veces También canté y me río Porque los amigos míos Les ponen a fregar Y me dicen que yo lloro en cualquier parte Por culpa de mi pena También dicen que habiendo mujeres bastante Y que me olvide de ellas Pero ellos No saben que el amor Le pone condición A la hombre que es sincero Entonces Les pido por favor Que no me quieren tanto Porque el problema es mío Y a ustedes Los llevo aquí en el alma Saben muy bien que los quiero A los amigos míos ¡Vivan los hombres! ¡Vivan los hombres! ¡Vivan los hombres! ¡Jesucristo! Porque hay gente que no sabe todavía Y creen que el mundo es de ellos No olvidan de Dios ¡Aleluya! ¡Vivan los hombres! ¡Vivan los hombres! Gracias.